Hay un señor que lamentablemente está viviendo en plena vía pública en San Martín de Porres y vean ustedes en qué condiciones se encuentra. Nuestro compañero Marco Matías nos da todos los detalles. Adelante, Marco. Avanza. Estamos en el Girón, Río del Pinar, aquí, Pinar del Río, en San Martín de Porres. Miren, por favor, la casa de Paco. Esto es un módulo prefabricado. Por favor, ingresa, Juan Manuel, para que veas en el interior cómo duerme acá el señor Paco. Se han condicionado ahí unos pequeños bloques de cemento. Y este es su espacio, completamente repleto de cajas. Tienes apenas un colchón, que es un colchón de plástico delgado, una frazada. Él es recolector, él está prácticamente viviendo en la calle, gracias a, digamos, la bondad de algunos vecinos acá del barrio, en San Martín de Porres. Pero él tiene una historia detrás de todo esto. Él, según lo que nos dice, él no tiene suerte, nunca la tuvo. Él es gafitero, él es también electricista. Sin embargo, lamentablemente, nunca le pagaron bien y terminó dedicándose al reciclaje. Señor Paco, ¿a qué se dedica usted, por favor? ¿Cuánto saca en un día de reciclar? O sea, depende, depende. ¿Cuánto vas a reciclar? No, a veces no gano nada, pero a veces, yo siempre me bendice que me regalaban así algunos, 5 soles, 10 soles. Con esas platitas, se compra un pan, así vive. Claro. Bueno, ¿hace cuánto tiempo no lavas tu casaca, Paco? Mira, no quiero dar explicación porque toda esta gente son bandidos para mí. Bueno, hemos tratado de apoyar de alguna manera con una casaquita que está limpia. ¿No las aceptas? ¿No las aceptas, por favor? Porque lo que necesita Paco es ayuda, bastante ayuda. Hay un teléfono que está saliendo en pantalla. Él necesita el apoyo real, el apoyo solidario de las personas. Y esta casaquita que él tenía puesta, pues estaba sucia completamente. Pero, de alguna manera hemos tratado de apoyarlo a través de los vecinos de acá, de San Martín de Porres, de la calle Pinar del Río, para que se vise un poquito mejor, para que esté un poquito más cómodo. Él necesita ropita también. Muy chico, a ver, a ver, ahí está. Entró la casaca. Cualquier ayudo. ¿Qué necesitas tú, Paquito, en las noches? ¿Pasas frío? Marco. No, sé que a mí me fríes del colo. Marco, nos tenemos que ir, pero nos comprometemos a hacerle seguimiento al caso. Porque, efectivamente, el señor Paco no se puede quedar en estas condiciones. Esperemos que reciba toda la ayuda que necesita. Y, en principio, que salga de las calles, que tenga un lugar digno en donde vivir. Y ahí vemos que se está acercando más personas. Esperemos que puedan proporcionarle la ayuda que necesita, ¿no? Le han dado una casaca, pero no es suficiente. Se necesita mucho más. Ahí está el teléfono en pantalla. 902-636-362. Vamos a hacerle seguimiento a este caso, Marco. Gracias por la información. Gracias.